En medio de la batalla tecnológica y comercial que libran Huawei y la administración Trump, el gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva extensión de la moratoria para que el fabricante chino pueda hacer negocios con empresas estadounidenses por otros 90 días. La nueva prórroga, que finaliza en febrero de 2020, tiene la misma duración que la anunciada en agosto pasado, y se trata de la tercera ocasión en que Estados Unidos aplaza su decisión de prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con Huawei, después del revuelo causado en el sector tecnológico cuando se anunció en mayo la medida. Aunque la cuota de mercado de los teléfonos móviles Huawei en Estados Unidos es muy reducida, menos del 1% según datos más recientes, la empresa china tiene una fuerte presencia como proveedor de equipamiento de telecomunicaciones en las zonas rurales del país. El otro aspecto clave para entender la incidencia de Huawei en la economía estadounidense son los proveedores de componentes tecnológicos y de software. El veto a Huawei se enmarca en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lleva abierta prácticamente desde el momento en que Donald Trump llegó a la presidencia en 2017.